¿Qué es la escuelas municipales? El 12 de marzo, y bueno, con todas las inscripciones previas, con los reordenamientos pertinentes, porque eso también siempre sucede, nuevos cursos que se abren, concursos que se tienen que tomar, entonces el mes de febrero demanda mucha más energía que el resto del año para arrancar. ¿Cómo fue el tema de los docentes este año? Costó mucho conseguir, sobre todo por la implementación de nuevos cursos y unas matrículas tan grandes, por lo menos hay tanta demanda, que me imagino el rol y la búsqueda de profesores también, ¿no? La verdad es que, bueno, todos los concursos, como ustedes saben, se informan en los medios, los concursos se hacen según las características de cada una de las escuelas. En el caso, no hemos tenido dificultad para conseguir docentes en ninguna de nuestras escuelas, de hecho tuvimos muchos concursos nuevos en teatro, y los hemos podido cubrir todos, y quedó un listado que dura tres años, ¿sí? Con docentes, en lo que es idiomas también, porque pues lo que sucede en idiomas es que nosotros en Tandil contamos con muchos profesores y docentes de inglés, que está el profesorado, que está el instituto, pero en lo que es por ahí francés e italiano, no existe en la actualidad un profesorado acá en Tandil, y sí está todo lo que es la parte de la Dante, y la escuela, y la... que es donde se estudia italiano. Pero la verdad que tuvimos que abrir nuevos cursos de italiano y de francés, y también hubo muchos docentes que se presentaron, y hemos podido cubrir todos los módulos que teníamos disponibles. Sí, ayer, de hecho, se terminaron con los últimos concursos en la Escuela de Música. ¿Y cuántos son justamente los alumnos que hoy en día están dependiendo de las distintas escuelas del municipio? Alrededor de 1.500, esa fue la matrícula con la que nosotros terminamos el año pasado. ¿1.500? 2.500. Ah, 2.500. Entre las siete escuelas. Obviamente que la escuela que más matrícula tiene en este momento es idiomas, la Escuela de Idiomas este año arranca con una matrícula de 1.200 alumnos, 60 cursos funcionando ahí en idiomas durante este 2018. Un montón. ¿Y qué cantidad quedaron afuera, Guillermina? Porque sabemos que es increíble la cantidad de gente que se inscribió. Sí. En lo que es nivel 2, casi no quedó gente afuera, porque para todos los que fueron y realizaron los test y los aprobaron, el único de hecho que fue a sorteo fue inglés. Pero en lo que es nivel 1 este año, sí, porque se anotaron 2.888 personas. Realmente en nuestros idiomas, que es lo que siempre decimos desde el comienzo, que lo anunciamos, nos sigue sorprendiendo todos los años. Sabíamos que la escuela iba a funcionar, que era una propuesta muy innovadora, pero nunca nos imaginamos esta demanda, ¿sí? Cuando el año pasado terminamos, y nosotros el año pasado arrancamos con una matrícula de 1.100, fueron 800 los alumnos que aprobaron los exámenes, tanto escritos como orales. Entonces, en diciembre hicimos una rematriculación para saber, de esos 800, a quiénes les interesaba continuar en un segundo nivel, ¿sí? Y la verdad que fueron más de 700 los que continuaron en un segundo nivel en la escuela, y a los que se les dio la posibilidad, obviamente, de continuar. Y que no fue más feo ni... Bien, entre estos 700 y pico, 800 personas que pasaron a nivel 2, estamos hablando de niños, de idiomas para niños. Niños, adolescentes, adultos, y de todos los idiomas. De los 5 idiomas que se dictaban en la escuela el año pasado, este año hemos sumado lenguaje de señas, pero es el primer año a nivel inicial. Evidentemente es una especie de fenómeno este que se ha dado con la escuela de idiomas aquí. ¿A qué lo atribuyen ustedes? ¿Es una demanda incontenida que había? ¿O son alumnos que estaban en institutos privados que se pasan al municipio porque no tienen que abonar? ¿Cómo viene el tema? También creo que realmente fue una idea innovadora. A mí, de hecho, la semana pasada me llamaron de Las Flores porque la directora de Educación se había enterado de este proyecto. Y me llaman de diferentes ciudades, ¿sí?, porque lo ven por las redes o porque lo ven por Internet. En este caso, cuando me llamaron de Las Flores era porque tenían una conocida ciudadano Cantanil y justo entró a estudiar también a la escuela de idiomas. Creo que es innovador, ¿sí?, una escuela plurilingüe donde se dictan diferentes idiomas para todas las edades, ¿sí?, donde en la mayoría de los casos no necesitas tener un conocimiento previo porque cuando vos arrancás de nivel inicial arrancás de cero. Pero, más allá de que la necesidad estaba y que hay un gran interés, a veces por cuestiones laborales, a veces porque también vos lo necesitas para explicarles a tus hijos, ¿sí?, digo, como mamá o por cuestiones profesionales, Entonces, me parece que fue una propuesta muy innovadora y que por eso fue también recibida por la comunidad. Y realmente, esto también es verdad, bueno, estamos en el proceso de construcción del edificio, ¿sí?, entonces a nosotros nos hubiera gustado darle muchas más posibilidades este año y tener muchas más vacantes. Bueno, ya el año que viene lo vamos a poder concretar porque el edificio es de casi 500 metros cuadrados. A eso iba, ¿cómo está el avance del edificio en la calle 9 de julio?, ¿para cuánto va a dar el escupo, digamos, teniendo en cuenta que ya van a tener los chicos de un segundo año y de un tercero también? Claro, vamos a tener ya el año que viene en el nuevo edificio el tercer nivel, ¿sí? El edificio son casi 500 metros cuadrados, ¿sí?, son tres plantas. Así que nos va a permitir, obviamente, duplicar la matrícula que tenemos este año. Vamos a ver, va a haber muchas aulas. Hoy en la escuela nosotros tenemos cinco aulas en funcionamiento, para que ustedes se den una idea, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días, ¿sí? Claro. De hecho, salen, están 15 minutos y vuelve a entrar el curso que sigue. Entonces, el edificio, obviamente, que nos va a permitir tranquilamente poder alojar el tercer nivel, ¿sí?, poder continuar con la continuidad educativa de los que ya son parte de la escuela y el año que viene, si tienen mucha más matrícula de ingresar. ¿Qué devolución, Guillermín, han tenido de todos aquellos que ya hicieron el primer nivel? Están felices. Bueno, si ustedes pasan o en algunas oportunidades me han hecho algunas noticias en la escuela. De hecho, ayer tuve una reunión ahí, me encontré con gente que ni sabía que estaba yendo a la escuela de idioma y que la conozco de otras instituciones. Pero todo lo que es la parte de adultos y adultos mayores, felices y arman, en la escuela se han armado encuentros internos, ¿sí?, con diferentes colectividades, ¿sí?, que son internos de la escuela, ¿sí?, donde, por ejemplo, les gustan la comida, si es de Italia, una comida de Italia, donde pasan películas, donde viene gente de la colectividad, donde muestran su rock. Son encuentros internos para los alumnos, se han formado muchísimos grupos, como en todas, porque en todas las escuelas, y lo mismo pasa con los talleres que se dan muchas veces en los barrios, se forman grupos que sirven también para esparcimiento, para hacer vínculos, pero realmente la gente está muy contenta, se divierten. Cuando fuimos a la inscripción, a mí me pasó que estuve ayudando a las chicas un poquito ahí cuando estaban en la inscripción del segundo nivel, más que nada a ordenar. Una de papeles, Guillermina. Sí, una de papeles, bueno, vos la conocés en la escuela, y me pasaba que estaba, en un momento estaba afuera, y se mandaban grupos entre los mismos compañeros, ¿sí? No vino tal a anotarse, llamémoslo a ver qué le pasó, ¿sí?, para que no pierda su vacante, digo, realmente se ve que los grupos son muy unidos, y en eso también tienen que ver los docentes, nosotros estamos muy contentos con todo el plantel de docentes, no hemos tenido diserción de docentes, son 28 los docentes que son parte de la escuela de idiomas, son muchos. Nos llegaba por aquí recién, al WhatsApp de nuestra casa, un comentario de una alumna, Silvina, nos dice, hola, soy Silvina, es una oportunidad muy importante para nosotros, que no podemos llegar a poder pagar por una enseñanza tan hermosa, bueno, hace referencia un poco a lo que consultaba Paula, de alguna forma, cuál es la respuesta, la retribución que hay por parte de los alumnos. Sí, 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 es positiva. De ahí continuamos en el desayuno con Guillermina Cadona, directora de Educación. Bueno, habíamos hablado en el primer bloque, un poco centrándonos en el furor de la escuela de idioma, que es muy innovadora, como bien nos relatabas recién, pero hay otras escuelas, ¿cuáles son las otras que quedan y también cómo están funcionando? Hay otras escuelas, obviamente, seis, que ya vienen funcionando desde hace mucho tiempo, y muy implantadas en la comunidad, como es la Escuela Municipal de Danza, y que, bueno, la Escuela Municipal de Danza siempre tiene una matrícula entre 500 y 550 alumnas. Digo, se dan talleres para niñas, se dan talleres para adultos, y también tiene la carrera de profesorado de bailarino-bailarina, que está creada por ordenanza. Es una escuela que también cuenta con muchísimas matrículas, ustedes pasan, está acá en Rodríguez, llegando a Maipú, y todo el tiempo ves niñas que entran y salen. Muchísimo movimiento. Muchísimo movimiento. Y como decíamos antes, también, bueno, ahí está la Escuela Municipal de Teatro. Que también ha tenido en el último tiempo, digamos, en los últimos años, un impulso interesante, ¿no? Sí. La Escuela Municipal de Teatro, en este momento, bueno, el director es Alberto Guillén, que asumió ahora en el mes de febrero. Un saludo para Alberto. Sí, un saludo, y muy contentos con su incorporación a la Subsecretaría de Cultura y Educación. Este año en la Escuela Municipal de Teatro, si bien se viene trabajando y haciendo un trabajo muy de hormiga durante estos últimos años para poder ampliar la oferta y poder cubrir determinados nichos que por ahí no están cubiertos, porque, bueno, nosotros tenemos una facultad de teatro, pero en la Escuela Municipal tenemos varios talleres, ¿sí? Entonces, tenemos también muchos talleres para niños, para adolescentes y para adultos. Este año hemos abierto también talleres para pre-adolescentes, porque teníamos esta franja de tarea entre 12 y 14, que se mezclaban los de 12 con los niños, los de 14 con los de 16 y 18. Entonces, el equipo directivo nos solicitó poder abrir talleres especialmente para pre-adolescentes. Toda la oferta educativa de teatro desde que se inició la inscripción quedó cubierta, con muchísimos talleres para adultos, porque este año hay una oferta de casi 6 talleres para adultos que están todos totalmente cubiertos, de hecho con listas de espera, y con nuevas propuestas que sí tiene la Escuela, también de poder ir realizando durante el año algunos cursos de capacitación cortos para poder llevarlos a cabo y seguir fortaleciendo toda su estructura. ¿Otras escuelas? Música, artes visuales. Música, artes visuales, artes de oficio. Artes de oficio. Bueno, tenemos una Escuela de Arte también en Vela, ¿sí? Donde se dan especialmente en la Escuela Vela todos talleres, ¿sí? Y también nosotros en Vela desde el año pasado hicimos un anexo de la Escuela de Idiomas. Claro. El anexo de la Escuela de Idiomas se lleva adelante en la Escuela de Arte y también se dicta solamente inglés en Vela, pero de lunes a jueves, ¿sí? Van docentes de acá, de Tandil, y se dicta de lunes a jueves en una franja horaria muy amplia y también en un espacio de la Escuela de Arte. Bien, evidentemente, un presupuesto importante que demanda esto, hay que ser muy cuidadoso en la administración. ¿Cuántos docentes son los que tienen? Son muchos docentes, la mayoría, salvo Teatro, que es la escuela que menos docentes tiene, que en este momento tiene 10 docentes, el resto de las escuelas, tanto idiomas, que tiene 28, danza tiene 30 y pico docentes, artes visuales y artes de oficio también, todos tienen casi 30 y pico, 40 docentes, música, tiene muchísimos docentes, porque es música, por ahí lo que tiene es que todo lo que es la parte de instrumentos sea de manera individual, entonces todos los docentes tienen horas cátedras, entonces una hora cátedra para estar con un alumno, con un instrumento específico, entonces música tiene, sí, es la que creo que es una de las que más docentes tiene también. Guillemina, ¿qué otros proyectos tienen planteados ahora 2018? Nosotros, bueno, tenemos otra de las líneas que se vienen trabajando, es todo lo que es la parte de instituciones infantiles, como Caimater, María Teresa Díaz, Pérez Echibélico Comiel, que trabajan con esta población, trabajamos de niños de entre 45 días y 2 años, este año María Teresa Díaz cumple 25 años, en el barrio Maggiore, así que, bueno, hoy todas las docentes de nuestras instituciones, que son muchas, que también en cada una de las instituciones hay alrededor de 12 docentes por institución, o en cada una de las salas hay dos docentes, más los equipos directivos, hoy estamos realizando una capacitación en la Casa del Historia y la Cultura del Bicentenario, es una jornada de ambos turnos, todas las instituciones infantiles hoy están cerradas, se lo habíamos comunicado a los papás con mucho tiempo de anticipación, todos nuestros docentes hacen tres capacitaciones de servicio al año, entonces hoy es una capacitación sobre narrativa, como contar un cuento y no caer en el intento, porque cada una de las instituciones tiene un proyecto literario que lo trabaja durante todo el año, así que hoy todas nuestras docentes están realizando una capacitación de 8 a 12 y de 3 a 17 en la Casa del Historia y la Cultura del Bicentenario, ahí en el barrio Palermo, con una capacitadora que contratamos desde el municipio, toda esa actividad que también se realiza en todos los barrios. Bien. Bien, Guillermina, vamos a dejar, porque hay muchas consultas, todo el mundo tiene, pero son muy particulares, depende de la escuela, donde quiera ir y demás, ¿alguna página, dejemos un Facebook, una dirección o algún teléfono donde puedan comunicarse directamente con la Dirección de Educación? Bueno, en la página del municipio, www.tandil.org.ar, la Dirección de Educación funciona en Colón 1118, donde está el exmercado municipal, llegando a la acera, así que ahí también pueden pasar, y ahí está la información de todas las escuelas, y de todos los programas educativos que se llevan a cabo en los barrios, tanto de los talleres, como del avanzar, de todo lo que fue el Redes, digo, toda esa información está ahí en la Avenida Colón 1118, que ahí es donde funciona la Dirección de Educación, y se le puede dar información de todos los programas y de todas nuestras escuelas. Son actividades municipales absolutamente gratis. Todas son totalmente gratuitas, y para toda la comunidad, para todas las edades, todas son propuestas totalmente inclusivas, pero como uno no necesita tener conocimiento propio para acercarse a la escuela de idioma y para hacer un primer nivel, puede ser artes visuales e iniciar un taller de cerámica sin nunca en tu vida haber modelado. Seguro. Por eso también decimos que son totalmente inclusivos todos los espacios. Guillermina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por invitarnos y por dejarnos difundir toda la actividad de todas las instituciones. Muy amable. Cinco minutos han pasado ya de las nueve de la mañana. Bueno, Guillermina Acadona, directora de Educación en el Ayuno con nosotros. Nos vamos a una pausa. Sí, señora Colón, 118 de la dirección. Chao.